Bienvenida a tu campaña en un minuto, donde conocerás los avances de lo mejor de Campaña 2. Conoce nuestro lanzamiento Avon Care, frutas tropicales con extractos de origen natural de piña y mango, y disfruta la suavidad e hidratación que brinda hasta por 48 horas. Consejo, aprovecha los combos Avon Care para el cuidado de tu piel y enamora a tus clientes. Sorpréndete con nuestro lanzamiento Match Me para lucir un maquillaje maravilloso. Consejo, crea una lista de clientes que les guste el maquillaje y ofrece el match perfecto para su piel. Reinventa tu estilo y haz que perdure con PowerStay y su tecnología ColorLock. Consejo, ofrécelo a tus clientes que les guste la línea PowerStay y nuevos clientes. Háblales del poder de su fijación y larga duración. Estos son los avances de tu Avon Contigo Campaña 2, exclusivos para ti.